En el vídeo de hoy vamos a ver qué podrías regalarle a una mujer en función de su personalidad. En concreto voy a tratar el tema de las 7 personalidades de estilo, las 7 esencias de estilo de John Kitchener. Vamos a entrar directamente en el tema. Vamos a hablar primero de la esencia dramática. Su representante es una mujer intensa, auténtica. Para ella la individualidad y la autenticidad son muy importantes. No busca tanto encajar, sino ser original y expresa de manera atrevida esa autenticidad. Le gusta el estilo creativo, las piezas de joyería statement, le gustan los colores vibrantes, llamativos. Es bastante atrevida y directa a la hora de expresarse. Su juicio es firme, exacto y no pide disculpas por nada. Es decir, que no se disculpa por ser ella misma. Piensa por sí misma y vive su propia verdad. De hecho, John Kitchener dice que para la mujer dramática el mundo es un escenario. Ella es la protagonista, justo porque tiene esa fortaleza, esa capacidad de mostrarse tal y como es. Aunque por otra parte es posible que sea solo una máscara que esconda algo de introversión. Si en esta descripción has reconocido a tu madre, a tu amiga o a tu pareja, vamos a ver qué podrías regalarle. Al ser una mujer intensa y firme, estoy segura de que apreciaría un surtido de cafés especiales. Porque no hay nada más intenso que un café amargo y fuerte. También es una mujer extravagante y le gusta la creatividad. Expresa de manera creativa su forma de ser. Así que este panetone de Dolce & Gabbana, un panetone de diseño, es posible que le encante. Una buena idea de regalo es también un libro, especialmente si sabes sobre esa persona que es un amante de la lectura. Si hay una novela en la que se podría ver reflejada, esta es Lo que el viento se llevó de Margaret Mitchell. La protagonista, Scarlett O'Hara, tiene esa intensidad y autenticidad que por lo general vemos en todas las mujeres de esencia dramática. Otra idea de regalo sería una joya o una pieza de bisutería avant-garde. Una pieza statement, llamativa, algo con formas geométricas, potentes, definidas. La marca 1 de 50 tiene muchas piezas de bisutería y de joyería que son perfectas para lo que representa la esencia dramática. Pero también he encontrado estos pendientes originales de la Vanny Jules. De hecho, es una marca en la que podrías encontrar cosas estupendas para tu amiga de esencia dramática. Algo que se me olvidó mencionar y considero que es importante, la esencia dramática es la esencia relacionada con la energía jang, la energía masculina. La energía masculina es firme, intensa, directa y atrevida. Y ahora, otra representante de la energía masculina es la esencia natural, que tiene esa energía jang, pero no tan intensa, no dramática, sino casual, relajada, cómoda, práctica y pragmática. Las mujeres de esencia natural aman el deporte, la naturaleza, les gusta hacer deportes en la naturaleza, les gusta el aire libre y buscan esa libertad de expresión y de movimiento. Son mujeres de acción que por lo general no paran quietas más de un segundo, siempre buscan algo que hacer. Bueno, en cuestiones de estilo, ellas buscan un estilo relajado, optan siempre por algo práctico, algo que les haga sentir cómodas y que les ofrezca esa libertad que necesitan. Igualmente, otra característica importante de la mujer de esencia natural es la necesidad de hacer cosas sola, es decir, de crear sus propios productos, sus propias recetas, las manualidades, el do it yourself, son actividades que adopta a menudo porque le gusta producir algo con sus propias manos. Por lo tanto, un buen regalo para las mujeres de esencia natural sería este set de especias navideñas para preparar vino caliente y poncho de manzana. También podemos optar por una selección de quesos gourmet porque esta esencia es pragmática pero también le gustan los placeres, el comer, el pasar tiempo con la familia y un buen queso es un gran placer. Por lo tanto, es el regalo perfecto. Si hablamos de joyas y bisutería, creo que podríamos regalarle una pulsera Charms, como esta elegante de Pandora, una versión más elegante pero a la vez muy cómoda, muy sencilla, muy fácil de llevar y versátil. O una pulsera artesanal como esta de Pendientera. Si tu amiga es una apasionada de la lectura o le gusta entretenerse de vez en cuando con un buen libro, te recomiendo el género aventuras. Robinson Crusoe de Daniel Defoe es una buena opción. Igualmente, cualquier libro de Julio Verne podría venirle muy bien. Pasemos a la siguiente esencia, la clásica. Y ahora veréis que nos acercamos un poco más a la energía femenina porque la clásica es una mezcla equitativa entre energía yang y energía jin. Y de esta mezcla resulta un comportamiento asentado, tranquilo, calmado, una mujer de valores tradicionales, con mucho sentido de la responsabilidad y el deber y muy importante, con amor por el buen gusto. Es una persona de elegancia innata, con saber estar, que tiene mucho aprecio por las cosas de buena calidad, los tejidos de buena calidad, los productos duraderos. ¿Y qué producto gourmet podrías regalarle a alguien tan refinado y con tan buen gusto? Pues esta selección de foie gras de Cristina Oria. El foie gras, ya sabemos, es algo de muy buena calidad, así que estoy segura de que sabrá apreciarlo. Igualmente puedes optar por un buen vino tinto porque representa valores tradicionales relacionados con la familia y la estabilidad. Si hablamos de joyas o de bisutería, pero si se trata de una clásica, mejor hablar de joyas que de bisutería porque, recordemos, para ellas es importante el menos es más. Es importante invertir en algo de buen gusto que dure más tiempo a pesar de ser un poco más carito, ¿no? Y creo que la joya que mejor expresa lo que he dicho anteriormente es una joya de perlas. Puedes optar por unos pendientes de perlas de agua dulce, por ejemplo estos de Secret and You, o una fina pulsera de perlas como esta de Pandora. También le podría hacer muchísima ilusión recibir un libro en el que se vea reflejada porque las clásicas por lo general son grandes amantes de la lectura. Y estoy segura de que sentido y sensibilidad de Jane Austen es una buena elección porque de nuevo nos recuerda al deber, a la responsabilidad y también podemos apreciar esos buenos modales, esos dictados sociales de otra época. Vamos a pasar a la esencia Gamin, otra mezcla de energía femenina y energía masculina, Jin y Yang, pero en este caso se mezclan de manera diferente, no es ese mix equitativo, moderado de ambas energías. La Gamin en muchos sistemas es considerada una esencia muy femenina. En otros sistemas es percibida como una esencia un poco más masculina que femenina. Sea como fuere, se trata de una mujer alegre, divertida, jovial, juvenil. Y es verdad que ella sabe defender muy bien el estilo masculino, el estilo garzón, tomboy, andrógino. Eso no quiere decir que tenga que optar por ese estilo de vestimenta o por los cortes de pelo pixi. Simplemente que si hay una esencia que sabe defenderlo, esa es la Gamin. Y como he dicho, tienen sentido del humor, son divertidas, también son creativas y tienen mucha imaginación. Y un libro que expresa muy bien la rebeldía a la vez que el sentido del humor es El guardián entre el centeno. Me parece perfecto para una amiga de esencia Gamin. También si hablamos de productos gourmet, algo que esté relacionado con la infancia y que sea creativo y que tenga ese puntito de sentido del humor, estoy segura de que le despertará muchas risas y muy buenos recuerdos y que lo disfrutará terriblemente. Y eso puede ser un surtido de mazapanes de fantasía. También al tratarse de una mujer muy juvenil y desenfadada en el comportamiento, muy enérgica, muy dinámica, podemos optar por un vino rosado. El rosado está relacionado con la juventud. Por lo general es un vino muy apreciado por las personas de menos de 30 años. Así que un buen rosado o incluso un vino azul, por qué no, será muy apreciado por tu amiga Gamin. Por otra parte, si quieres regalarle una pieza de joyería o de bisutería, puedes optar por unos pendientes trepadores. Tienen ese puntito de rebeldía y a la vez de creatividad. Estos de la Vanny Jules me parecen idóneos para la Gamin. O también puedes optar por un modelo más sencillo, a la vez que juvenil, como este de la marca Singularu. Nos acercamos cada vez más a la energía jean femenina. Y vamos a hablar de la esencia romántica, que en el sistema de John Kitchener es una esencia femenina, pero a la vez tiene un punto de energía junk, porque es bastante atrevida e intensa en la manera de expresar su feminidad y sensualidad. Como he dicho, se trata de una mujer sensual, seductora, que disfruta de la feminidad tradicional. Le encanta maquillarse, le encanta llevar zapatos de tacón, le gusta mucho envolver sus curvas en vestidos bodycon o en volantes bonitos. Ella aprecia mucho la belleza, le encanta enamorarse, le encanta la seducción. Muchas veces esa esencia romántica no está relacionada necesariamente con la seducción de una persona, de un hombre o de otra mujer, sino que se trata más bien de una necesidad de sentirse admirada, de recibir esa confirmación de que, bueno, sí, ha puesto mucho esfuerzo en su look, pero mira, el resultado se ve. También lo que John Kitchener dice sobre la mujer romántica es que le encantan los viajes a lugares románticos como Venecia, el champán, las fresas, los dulces, el chocolate. Y ahora veremos qué podríamos regalarle a nuestra madre, compañera o amiga que tiene una esencia romántica dominante. Si hablamos de joyas, podrías optar por las joyas barrocas. El estilo barroco le suele sentar muy bien a la mujer de personalidad romántica. Por ejemplo, la marca Zadig y Voltaire tiene muchos modelos de joyería que estoy segura de que le encantarán. Por ejemplo, estos pendientes o este anillo. Si quieres decantarte por un libro, te recomiendo una historia de amor pasional, con mucha intensidad, mucha seducción. Y es posible que Cumbres Borrascosas sea la novela que mejor representa la esencia romántica. Pero si prefieres un género más tranquilo, más elegante, siempre puedes optar por las novelas de Jane Austen. John Kitchener también relaciona esta esencia con lo dulce, con el chocolate, las fresas. Por lo tanto, un producto gourmet es posible que le encante. Y he pensado en unos bombones especiales, algo poco común, no los típicos bombones de supermercado. Así que las trufas o los bombones son opciones perfectas, divinas para la romántica. De la misma manera que lo es una botella de champán. Una bebida relacionada con la seducción, la feminidad y la elegancia. La siguiente esencia de estilo o personalidad, la inocente o ingenu, ya tiene un vídeo en mi canal. Os voy a dejar el link en la descripción para que veáis todas las características de esta esencia. Básicamente se trata de una mujer con mucha energía femenina, pero es una energía femenina muy dulce, tímida, frágil. Una persona que todavía tiene presente a esa niña que una vez fue. Son mujeres de corazón bondadoso, mujeres tímidas, introvertidas, frágiles o si no son frágiles expresan fragilidad o la vibración que transmiten es de fragilidad y de sensibilidad. John Kitchener las relaciona con los objetos de decoración pequeños, los cachorros o los animales fluffy, las ilustraciones infantiles. Así que bueno, si reconoces esta esencia inocente en ti o en alguna persona especial de tu vida, no te preocupes porque en este canal vamos a ver otras opciones de estilo. No las típicas, dulces, pequeñitas, monas que normalmente vemos cuando buscamos en internet esencia ingenu. Pero ahora vamos a hablar de los regalos de navidad perfectos para esta personalidad. Si hablamos de productos gourmet, algo que le recuerde a la infancia y que puede recordarte a la infancia mejor que un buen chocolate caliente. Por eso he pensado en un kit de chocolate a la taza y nubes de azúcar. El libro que mejor refleja esta esencia es el Principito de Antoine de Saint-Exupery. Creo que todo el mundo debería leerlo por lo menos una vez en la vida. Es una obra de arte y refleja perfectamente todo lo que significa la esencia inocente. Como he mencionado anteriormente, el estilo estándar que se recomienda a una mujer de esencia inocente o ingenu es uno muy infantil, demasiado infantil para mi gusto. Sin embargo, ahora he seleccionado un adorno típico de la ingenu, que es la diadema. Pero he querido darle un toque más moderno y he optado por esta de seda de Lily Silk. Igualmente, si le gustan las diademas de toda la vida, las tradicionales, las que tienen ese puntito infantil, te recomiendo esta de Ted Baker. Tiene una base negra, lo que la hace fácil de combinar y un poco más seria, pero también tiene ese diseño que nos recuerda a la infancia. Ya hemos llegado al final, lo que significa que ya es hora de hablar de la esencia más femenina de todas, la que más energía Jin tiene. Y esta, en el sistema de Kitchener, es la etérea o la angélica. Se trata de una persona diáfana, espiritual, una mujer con mucho amor por el conocimiento, por la sabiduría. Muy profunda, muy profunda en sus emociones, en sus pensamientos, en contacto directo e íntimo con la naturaleza, la religión, la divinidad, la espiritualidad en general, el más allá. Que está conectada, no solo a su mundo interior, sino también a otros mundos, o sea, se hace preguntas sobre otros mundos. Por eso a ella le gusta la filosofía y la psicología, porque siempre le encanta adentrarse en algo que no es tan visible al ojo común, a la mirada común. Tengo un video dedicado a la esencia etérea y os voy a dejar el link en la descripción para que le echéis un vistazo. Por ahora, veamos qué le podríamos regalar a una persona tan diáfana, profunda y tan poco relacionada con lo material. Creo que una selección de tés e infusiones especiales le podría encantar, porque me la imagino disfrutando de una taza de té y pensando en, no sé, las grandes preguntas de la existencia y de la filosofía. También le podríamos regalar una selección de aceites de oliva virgen extra, porque ella tiene ese contacto íntimo con la naturaleza, así que estoy segura de que sabría apreciar un buen producto como un buen aceite virgen extra. Y ahora, para las grandes lectoras de esencia etérea, y estoy segura de que hay muchas por ahí, he pensado en el libro Don Quijote de la Mancha de Cervantes. No tengo ni la menor duda de que ellas tienen la capacidad de ver más allá de la falta de cordura de Don Quijote y también comprender por qué y de qué manera construyó ese mundo en el que se siente seguro. El último regalo de Navidad para la mujer etérea o angélica es una pieza de bisutería cargada de significado. Así que he pensado en este anillo siete chakras, que está compuesto por varias piedras que tienen un significado especial. También podríamos optar por estos pendientes de sodalita, una piedra relacionada con el equilibrio emocional y la serenidad. Si aparte de lo que hemos visto tienes más ideas de regalos para alguna de las esencias de John Kitchener, por favor déjalo en los comentarios porque siempre viene bien ampliar la lista. Ahora que se acerca la Navidad y tenemos que ir de compras, cuantas más ideas mejor. Gracias por seguirme hasta el final. Mi nombre es Ana, os mando un fuerte abrazo y os espero la próxima vez. Gracias por ver el video.